qué onda cómo están hoy venimos a un lugar aquí a hacer snorkel estaba lloviendo hace rato pero se despejó entonces ahorita aprovechamos y vamos a venir a hacer snorkel por aquí en esta zona ya estamos por acá buscando la la entrada porque pues esta zona está como muy rocosa entonces es muy difícil entrar hay que saltar directamente y la salida también a veces se complica porque como a estas horas llegan las olas bien duro más o menos como a las seis y media cuando quiere salir llega la hora bien fuerte y está medio difícil la salida entonces hay que tener cuidado no más acuérdense de eso vamos a buscar por aquí creo que por acá se ve como un lugar donde podamos saltar ya la encontramos por aquí yo creo que vamos a brincar más o menos por esta área vean cómo está el piso por eso está difícil entrar aquí vamos a saltar por ahí se ve chido aquí la entrada en el piso por en el piso por donde está aquí ya no se veis Gracias por ver el video. 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 ¿Qué les pareció? ¿A qué opinan ustedes? Nos vemos en la próxima.